¿Y si en lugar de cambiar nuestros modos de producción y de consumo, capturáramos el CO2 y lo pusiéramos en el subsuelo? ¿Y si en vez de cambiar nuestros sistemas económicos, lanzáramos aerosol a la atmósfera para reducir el cambio climático? Esta es la promesa y el mito de la geoingeniería, claramente analizado por Clive Hamilton en su libro Los Aprendices Brujos del Clima, que ha sido objeto de un documental en francés. Este conjunto de tecnologías busca combatir el cambio climático a través de la tecnología. Esta promesa es un mito porque estas técnicas son sumamente peligrosas para el clima si fueran defectuosas, pero también porque no responden a los retos de la economía circular, que es a la vez el reto de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y, quizás más importante aún, el reto de la escasez de los recursos. Sin embargo, la economía circular puede tener el apoyo y ser promovida por una serie de técnicas o de tecnologías que se están desarrollando actualmente. Es lo que vamos a ver. Es, por ejemplo, el caso de un producto que conocen, quizás, el Fairphone. Es un smartphone cuya modularidad de los componentes se ha promovido, ha sido promovida por la empresa. Y, concretamente, esto significa que es más fácil reparar el smartphone, este tipo de smartphone, que un smartphone de otra marca. Esto también significa que los componentes se pueden retirar, se pueden sustituir por otros, uno a uno, y esto en función de que estén defectuosos o que estén en estado de marcha. Esto permite que el Fairphone sea un smartphone más circular gracias a la reutilización de ciertos elementos o, al menos, a la reparación más sencilla del producto. De algún modo, es como el ecodiseño en el ámbito de la telefonía móvil. Y, en todo caso, es lo que se opone completamente a empresas que actualmente están en el mercado y que sueldan algunos elementos de los smartphones para evitar que se los pueda reutilizar e incluso fomentar la compra de nuevos teléfonos. Esta innovación, porque es una innovación, es posible gracias a la investigación y los componentes son modulares gracias a esta innovación. También es el caso de otras técnicas y organizaciones sociales correlacionadas. En el caso de la economía circular, podemos pensar perfectamente en la impresión en 3D. La impresión en 3D, o fabricación aditiva, es un conjunto de procesos que permite fabricar capa por capa, añadiendo material y construir un objeto físico a partir de un objeto digital. En concreto, la bicicleta se acaba de romper. En vez de cambiarla, se podría y se puede ya hacer a través de una impresora 3D específica que permite reproducir algunos elementos de la bicicleta. Se puede, pues, imprimir, producir, de alguna manera, de forma personalizada, el elemento que falta y, de este modo, volver a circular sin tener que comprar una bicicleta nueva. Esto es lo que permite la impresión en 3D, a nivel diario, en la vida diaria del consumidor. También, a nivel industrial, reduce el consumo de materias primas que son necesarias para producir un producto. De hecho, ya no se produciría en masa, es decir, por tonelada de materia prima, sino solamente a través de una producción personalizada de un producto y sin añadir materias primas adicionales, extra o no necesarias para este producto. La impresión en 3D favorece, pues, la reparación, como hemos visto con el ejemplo de la bicicleta. También promueve o favoriza organizaciones sociales que están alentando la reparación con los fab labs, por ejemplo, que organizan, u otras asociaciones que organizan unos cafés de reparación. Son momentos privilegiados en los cuales gente que sabe usar máquinas de 3D están presentes o gente que sabe utilizar herramientas de reparación y gente que tiene objetos rotos o al final de su vida útil y que desean reparar. La impresión en 3D aparece también en los laboración, los famosos fab labs, donde hay más de centenar, un centenar de estos fab labs en el mundo y varios centenares en el mundo, mejor dicho. Estos fab labs están abiertos al público y ponen a disposición de la gente herramientas, como esta impresora en 3D, para diseñar y producir objetos. De este modo, democratizan e institucionalizan la reparación y la construcción a medida o personalizada. Vemos que la impresión en 3D permite reparar y también diseñar productos a escala industrial sin añadir materias primas innecesarias. Con esto se plantea, con este tipo de innovación, se plantean problemas jurídicos o legales. También lo veremos con otras innovaciones. ¿Cómo puedo utilizar la impresión en 3D para obtener el plano exacto del diseño de la bicicleta que he comprado? Si el productor de esa bicicleta no ha puesto a disposición de todos previamente el archivo digital que permite reproducir alguna de sus partes. Algunas páginas web y algunas plataformas en internet ya ofrecen varios miles de planes de productos digitales que les permiten imprimir una serie de objetos cotidianos en impresoras 3D. Esta impresora 3D podrá, quizás, tener consecuencias más globales para la sociedad y la economía, como prometió la empresa WINS, empresa china basada cerca de Shanghai, que demuestra la posibilidad de imprimir directamente edificios o casas en 3D a través de una impresora. La cantidad de obra se reduce considerablemente y la empresa WINS dice que utiliza un material hecho principalmente con materias primas secundarias, materias primas recicladas. Estas construcciones que se realizan con impresoras en 3D permitirían, desde luego, la construcción mucho más rápida, pero también una construcción que requiere y emite mucho menos desechos de materia prima. Hay que probar todavía que el impacto medioambiental de este tipo de impresión en 3D de un edificio debe ser más favorable para el medioambiente y quizás también para la sociedad que la construcción tradicional de edificios de un sector inmobiliario bien estructurado. Veamos otra tecnología, la de producción de algas. Las algas pueden producir energía, pueden constituir una materia prima, pueden al ser una energía constituir o producir un biocombustible y se están llevando a cabo varios experimentos en todo el mundo para desarrollar algas. Este es un ejemplo. Es la planta de cemento de Gargentville y su horno que han hecho un acuerdo de cooperación con un laboratorio de investigación francés para instalar un sistema de producción de algas que se alimenta del humo de la planta de cemento reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Las algas se alimentan de esos humos y producen energía. También podríamos aplicar la producción de algas a otros sectores de la economía. ¿Por qué no pensar algas aplicadas a la construcción de las ventanas, como lo ha imaginado este arquitecto? Estas algas podrían captar la energía solar y, por ejemplo, calentar el edificio, reduciendo así el consumo de energía en relación con los combustibles fósiles, obteniendo energía de las algas. Esto no es simplemente una utopía. Este edificio se encuentra en Hamburgo, en Alemania. Una parte de la calefacción es producida por las algas que están instaladas en las ventanas, alrededor del edificio. Desde luego, esto implica, o hay que prever, una serie de ajustes para generalizar la producción de algas a escala mundial. Quizás mañana, veamos diversos biocombustibles basados en algas o incluso una materia prima que pueda competir con el plástico y que se fabricaría a partir de algas. Varias empresas están trabajando en esto y ya se pueden encontrar, lo podrán ver al finalizar este video, pendrives USB producidos con algas en la parte exterior, o sea, el componente externo. Este es un conjunto de tecnologías que favorecerían varios elementos de la economía circular y apoyarían su desarrollo. Recordemos, no obstante, el mito de la geoingeniería, recordando lo que demostró muy bien François Grosz, más allá de 1% del crecimiento del consumo de un material, aunque recicláramos prácticamente todo ese material, el 99% de ese material, esto tendría un efecto secundario mínimo en la sostenibilidad de los recursos. Por eso con la economía circular se busca trabajar en la vida útil y esto lo hemos visto con la reparación y la impresión en 3D. Y esto se puede promover con nuevas tecnologías. La economía de funcionalidad, que es la venta de un uso más que de un bien, favorece a la empresa que vende el uso a orientarse a productos más respetuosos del medio ambiente o a productos que duran más tiempo. También se trata de reducir el impacto medioambiental, cobrar por ello y finalmente eliminar o sustituir los productos no sostenibles existentes, por ejemplo, sustituyendo el plástico por una materia prima procedente de algas. Y usted, ¿qué tecnología le parece que más favorecería la economía circular? ¿Favoriseré le mieux l'économía circulaire? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!